La vicepresidenta Rosario Murillo, en nombre del Estado, informó que Nicaragua reconocerá la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la cual rechaza su pretensión de ampliar su territorio marítimo en el Mar Caribe. Esa propuesta implicaba reducir el territorio marítimo de Colombia. Cumplir con los mandatos de la máxima autoridad de justicia en el mundo es obligatorio. Managua demandó que Bogotá también reconozca el fallo de la Corte de La Haya de 2012, el cual delimitó la frontera marítima entre los dos estados. El tribunal reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, pero hubo una reducción del espacio marítimo para Colombia. Nicaragua espera que Colombia reconozca el valor y la eficacia de todas las sentencias de la Corte. Bajo el gobierno de Manuel Santos, el Estado de Colombia no reconoció la sentencia de la Corte de 2012, y sus sucesores Iván Duque y Gustavo Petro no han cambiado de postura. Incluso el expresidente Duque se refirió a este tema en su cuenta de Twitter. Colombia ha defendido su soberanía a pesar de haberse retirado de la competencia de la Corte Internacional de Justicia luego de su injusto fallo de 2012. La postura de la inaplicabilidad del fallo de 2012 debe mantenerse. El catedrático Ricardo Lizano ve difícil que Colombia pueda reconocer el fallo de la Corte de La Haya del año 2012. Colombia recurrió a un argumento particular que fue decir que eso lo tenía que resolver el Congreso. El Congreso en la actualidad está en manos de identidad adversa a Petro, en su mayoría, y para ellos sería una concesión a un régimen dictatorial como el de Nicaragua. Las tensiones entre Nicaragua y Colombia por sus fronteras marítimas han sido históricas. Sin embargo, con el último fallo de la Corte de La Haya de este jueves, analistas esperan que ahora los dos estados logren un acuerdo para reconocer las sentencias del Tribunal de Naciones Unidas. Donaldo Hernández, Voz de América.